Platíquenos un poco de esta exponatura muy interesante que se está llevando a cabo. Finaliza el día de hoy en el Centro Cultural Jaime Sabines. Este grupo está en el marco de las jornadas cínicas que hemos de ingresar. Y la idea es dar a conocer los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la institución. Y asimismo, a través de esta exponatura, invitar a algunas de las empresas que están en este giro de la felicidad natural, sobre todo. Y también a aquellas empresas que están promoviendo salud integral. Y asimismo, la idea es sumar todos los trabajos que están haciendo las instituciones, empresas, privadas, para poder coadyuvar en la difusión y promoción de esta medicina alternativa en la población chapaneca. Al mismo tiempo, en esta exponatura, estamos dando consultas gratuitas para poder también la gente tenga mayor acercamiento a terapias alternativas y vivir la experiencia y el beneficio de estas terapias. ¿Cuál es la importancia de la medicina alternativa aplicada, en este caso, a los chapanecos? Sobre todo el costo-beneficio, el enfoque preventivo que tiene la medicina alternativa para poder evitar el desarrollo de algunas enfermedades crónico-definidativas y los efectos secundarios que, de hecho, no deseables que, probablemente, todos los pacientes que van a solicitar con alguna terapia, es lo que, primeramente, les ofrece la medicina alternativa. El no estar intoxicados con los tantos danos químicos y que, a lo largo, puedan afectar con otros órganos. La idea es tener que las fuentes que nosotros podamos buscar para recuperar nuestros santos sean diferentes naturales, que la misma naturaleza nos podamos ver, porque la idea que nosotros tenemos de las enfermedades es que el ser humano ha ido con contra de las leyes naturales que les rigen para poder mantener esa salud adecuada. Bueno, pues, finalmente, una invitación, ¿no?, para la oferta educativa que tiene, ¿no?, la Escuela de Medicina Alternativa, muy interesante aquí en Tuxtla, Uterracio. Claro que sí, y, pues, nosotros nos esperamos aquí en la Expo Natura EMA 2013 y para que puedan conocer más de la medicina alternativa. Muchas gracias.